Música Cuando se escuchaba un poco la presentación de todos los premiados me dije, son 30 años que arranco La Martina son 30 años que conocí a mi mujer y dije, el proyecto La Martina es un proyecto que en cierta manera lo puede hacer mucha gente no hay nada de milagroso hay que tener ciertas cosas que obviamente teníamos pero dije, en este premio de 30 años quiero celebrar los 30 años con mi mujer porque no es mi mujer, es mi socia desde que la conocí, ahí arrancó La Martina cuando la conocí, yo vivía en Boston y dejó de trabajar en televisión le iba muy bien para seguirme y empezar este viaje de 30 años de un marido, no, de pareja porque nos casamos hace nada más que 3 años por supuesto con los nietos en brazos y dije, el gran emprendimiento son 30 años de relación con una misma mujer ahí dice comunicación así que son 30 años y seguimos socios ella es la directora creativa de La Martina tenemos 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 3 oficinas desparramadas por el mundo ella es la directora creativa se puede vivir extraordinariamente bien 30 años con la misma mujer el beso de Macri así que gracias así que gracias la mayoría de los niños lo cual es el gran emprendimiento que se han esticado